Fue un sábado totalmente negro para la dirección de vialidad, en donde desafortunadamente iniciamos a las 7 de la mañana un accidente, un choque automovilístico entre dos unidades particulares, esto en el barrio de Xoloco, concretamente en el kilómetro 3.5 de la carretera Xoloco-Texitlán, en donde se ven dos unidades involucradas, una Nissan Pick-Up contra un vehículo particular de la Chevrolet, en el cual sale una persona lesionada y daños materiales. Las causas del accidente, bueno, pues la conductora del vehículo particular, conduciendo en estado de ebriedad, desafortunadamente pierde el control de la unidad e impacta a la camioneta. El último que se nos da del día, esto es en el barrio de Xoloco, nuevamente en el kilómetro 4.5 de la carretera Texitlán-Perote, en donde ahí resultan dos personas lesionadas. Las causas de este accidente, también igual, el alcohol, el conductor responsable, invade carril de circulación contrario e impacta a la unidad que circulaba de Texitlán hacia San Juan Xolotelco.